hola hola cómo están bienvenidos a mi canal tech review les saluda su amigo adrián el día de hoy les voy a enseñar amigos a cómo escribir en todo el documento de word como ven aquí estoy escribiendo en todo el documento y no tenemos este problema que nos ha pasado que no nos deje escribir porque aquí nos aparece una barrita ploma vamos a aprender a desaparecerla es muy sencillo lo que vamos a hacer nos dirigimos aquí amigos al centro de esta barra y vamos a darle doble clic esto va a ser que nos aparezca así nos va a aparecer y obviamente no nos va a dejar escribir hasta el borde de la página si nosotros queremos que esto desaparezca que no haya pues simplemente le damos doble clic en la barra entre la hoja y él y él y la regla vamos a hacerlo y listo estaría desapareciendo de esta barrita amigos es muy sencillo espero que les haya servido este pequeño tutorial y no olviden suscribirse al canal amigos ya nos vemos en un próximo vídeo chao